Vamos a correr. Hola, María Fernanda, buenas noches. Te saluda Henry, encargado de reclutamiento de la empresa Manpower. El día de hoy te hemos citado a la entrevista que tenemos. Tenemos como oyente a Johan Guerrero, que es el gerente encargado de la empresa Osset, quien nos ha solicitado el personal de jefe de recursos humanos, para la cual te hemos citado en esta entrevista. Hola, ¿qué tal Henry? Ante todo, buenas noches y buenas noches a nuestro colegio de trabajo. Perfecto. María Fernanda, para empezar, estoy en el estado de ti. Ah, ok. Bueno, mi nombre es María Fernanda Álvarez, tengo 26 años. Anteriormente estuve, por ejemplo, en una empresa llamada Tento, que es un call center, en el cual también asumí el mismo cargo, en el cual ahora estoy postulando, que es el jefe de recursos humanos. He tenido a cargo un grupo de personas grande, en el cual emite mucha responsabilidad y también un compromiso grande con la empresa y con uno mismo, ¿no? Ya que tener un gran grupo de trabajo, pues experimentas emociones, personalidades, quizás algún incidente, en el cual eso forma parte pleno de mi trabajo, ¿no? Entonces me considero una persona súper empática, amable, responsable. Es más, yo llevo, llevé, mejor dicho, casi cinco años trabajando en mi empresa anterior y lo que ahora quiero, pues es seguir creciendo laboralmente, como es la empresa en el cual estoy postulando con ustedes, ¿no? Que es la empresa Oster, que es internacional. Entonces es la idea de mi crecimiento laboral, ¿no? Actualmente. Perfecto, María Fernanda. María Fernanda, dentro de tus funciones, en Atento como me mencionas, ¿con cuántas personas aproximadamente tenías a tu cargo? Más allá del manejo que hayas tenido. Por ejemplo, yo he tenido un grupo de trabajo de 20 personas, ya que la empresa anterior manejaba diferentes áreas, ¿no? Entonces, de la cual tenían un jefe a cargo, en mi caso, como jefe de recursos humanos, ¿no? Y estas 20 personas tenían como rama diferentes áreas. Por ejemplo, atención al cliente, ventas, reclamos, telefonía fija, telefonía prepago, ¿no? Que son los temas de celulares. Entonces, cada cierta área tiene cada cierta persona a cargo. Entonces, yo lo que hacía para poder... ...ya sea quincenal, y bueno, siempre hay un fin de mes, pues, ¿no? En el cual me reportan las incidencias, me hacen llegar si necesitan ayuda. Como siempre les digo, es importante levantar la mano. Más que todo en el área de recursos humanos, que se trata de cara al personal, ¿verdad? Como se dice, si no hay un clima laboral sano y bueno, pues, nosotros no somos unos robots. Entonces, tenemos que estar tranquilos, ir al trabajo bien, concentrados, para que todo fluya de la mejor manera. ¿Compañero? Hola, María Fernanda, creo que me parece un breve percance, y seguimos con la entrevista. Me comentabas el manejo del personal que estabas teniendo. Exactamente, ¿no? Ok. Como siguiente pregunta, es... Dentro de tus funciones anteriores, ¿has manejado el reclutamiento del personal también? Ah, sí, por supuesto, esa es la función fundamental de un jefe de recursos humanos, ¿verdad? Nosotros tratamos de, pues, ver al mejor postulante con sus virtudes, con sus experiencias anteriores, con su personalidad, con un examen que también es vía oral y escrito para ver, pues, qué cantidad de satisfacción tendría para el puesto y poder ingresar, ¿verdad? Es muy importante esto, porque al ser una empresa de atención al cliente, es muy importante saber qué personal estaría ingresando, ¿no? Ya que nuestro cliente final es quien nos importa a nosotros demasiado, ¿no? Me parece genial. Sí, las palabras que me has mencionado tienen mucha similitud al puesto que estamos buscando al perfil que requerimos. De igual forma, me gustaría saber si nos conoces, conoces a la empresa Oster, porque ellas son... es la empresa que está buscando el perfil profesional. Ah, por supuesto. Como lo comenté al inicio, la empresa Oster es internacional y no solamente nacional. Entonces, sé que tiene, por ejemplo, sedes en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en México. Es una marca que ya tiene años en nuestro país y, es más, se encuentra dentro de los primeros puestos de venta de electrodomésticos de línea blanca, ¿no? Ya que su lema, por ejemplo, no es tanto el costo, sino la calidad que nosotros le damos al cliente con el producto, en este caso. Que es, por ejemplo, las ollas arroceras, ¿no? Como se puede decir, los productos principales que cualquier ama de casa o persona independiente va a usar el día a día. Genial, veo que nos conoces muy bien. Te felicito. Sí, lo mencionaste. Ya para terminar esta breve entrevista, te comento de igual forma, nosotros estamos ofreciendo un trabajo laboral de lunes a viernes, de 8 de la mañana, 5 de la tarde, y una remuneración de 4.000 soles. Entonces, la consulta es, ¿estamos en tus promedios? ¿Te estaría alentando esta oferta que te estamos haciendo? Sí, por supuesto. Y lo vuelvo a reiterar, la idea y con la experiencia que yo vengo para esta postulación es porque yo quiero mi crecimiento laboral, ¿no? Tanto el crecimiento laboral y así sea compensado con la remuneración mensual. Entonces, por supuesto, yo tengo la disponibilidad inmediata para poder comenzar ahora mismo con toda la energía, con toda la motivación posible. Es un reto para mí y estoy dispuesta a aceptarlo. Listo, María Fernanda. Muchas gracias por tu tiempo. Doy por concluir la entrevista. Te estamos llamando. Está bien. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Gracias.